Pero puede ser que no hayas metido un gol, nene ¿A ti? Un comentario Un comentario Hostia, oye que meto un gol pero en propio Casi meto un gol Casi meto un gol al menos, bueno coño Oye, estuvo cerca eh No, vamos a tener que jugar otra Oye, oye, oye Ya meto yo, anda esto, porque me he tenido hasta la polla Venga, vale, va Claro, claro, claro Vaya balaza eh Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero, es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente Que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho, agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo ¿Ves a cobrar tú a mi payaso? Tendríamos que cobrar nosotros a ti por carrivedar No, tenía que cobraros yo a vosotros Ah, perdona, pero estoy cumpliendo las expectativas de todo el mundo eh Yo no he visto a nadie quejarse de mi nivel Aunque sea nefasto En cambio luego ves a nene Y se la come Au Au patatín En la final piqueo eh, ya te lo digo yo Que jodete Que jodete Que jodete Hombre, me ha pegado una unipeada al Ray No ha tenido que hacer nada Literalmente no ha tenido que hacer nada Ah que barbaridad What up Es que encima se lo ha pasado fuerte y rápido ¿Sabes? En plan que no tenga que... Que no pueda hacerlo En plan que simplemente le cae el balón Vale Cuando tenga novia va a estar contenta cabrón El uso de las manos es incroyable Como diríamos en francés Incroyable Espérate que no se vuelva otra vez más incroyable aún Pues iba incroyable eso Lástima que no... Que no llego tú Mucho fácil Vale Ahí no llego ya Y nene reído Estaba en su campo bro ¿Qué hacías ahí exactamente? A ver Chilling Espérate que meto gol Casi Va nene a ver si te metes un huequito Que te saques... Te sacas tiktok Si tranquilo bro Ahora Ahora eh Objetivo Pasarse a la nene Va Venga va A ti Abajo si no puedes No puedo dar mejor porque me he quedado sin bus Mejor no le des a la otra bro Eh no te da paso más tonto Para safe Para safe bro Para ti izquierda Para ti izquierda Doble toque por favor Oye pero salta malo salta No tengo bus No tengo bus pedazo de mierda Nice speed bro A ver BDS realmente no son franceses Son suizos Pero bueno Ellos hacen... En vez de llamarse suizos se llaman franceses A la mierda A la mierda Me la ganan Baja Mira Claro no A ver Mira Ves Vaya putos malos eh Te lo juro Osea Yo hago eso Y me bloquean 3 Y aparte termina igual en contra Es que mira Les hago el fake Y me bloqueo con el culo Es que Bro que estoy con dieta y rutina Así que llevo dos semanas Ya soy Iron Man bro No 68 puntos eh por cierto Bien Estoy dejandoles Vaya brillar ustedes Muchas gracias nene Si no Osea Ahí me la paro yo Saico Luego digan que estas red cuando son dos Saico Saico Mejor Por si acaso Gracias Que buen saico bro Gracias bro Cada día te superan mas eh con tus saicos Ya lo ves Espéralos Sentraste ir al gym Llevo ya dos semanas y media yendo al gym Yo tuve en mi epoca que levantaba bastante A ver tampoco me puse fuerte pero estaba en forma Y ahora me voy a poner fuerte Claro Esto es correcto nene creative Si Ahí voy Me da ¿Voy a nene? Ojo 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 Oye esto de que Osea Me he priumpeado desde su puto campo y me persigue por todo el aire A ver También ibas a dos por ahora eh Cuidado Oye Me voy a sacar un puto turno bro Me has venido a pegar eh Que no he visto No 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 Hola Toma Hazte la raid un doble de esos guapos tu De esos de los tuyos Uy Casi En verdad te ha faltado Te ha faltado Me ha faltado ahí Oh shit Me ha faltado clase ahí Oh shit This guy is traveling Pero tu porque confías nene Vamos a ver A ver a ver Pero porque confías en mi Un titulo azul Por que confías en mi Ya pero ahora mismo Mi titulo azul no sirve para nada Tengo 20 horas o menos No se cuantas horas tendre Pero no estoy jugando I don't see I don't see the bouncer bro No es dificil voltearse y darle la bola eh Te has comido de peores eh Y no habemos de tu puto psycho de mierda eh Oye 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 Perdón perdón Te has pasado Te has puesto triste Oye otra vez casi Psycho No podias ni pearte mejor No podias ni pearte mejor Ya ya no se no se si Ya ya no se Te cagaste encima un poco bueno ¿Eh? Día a día no? Día a día no? Oh Piqueo Piqueo Espere Que buen mas Jajaja Que buen mas Que buen mas Tio Que buen mas tío bro Te lo juro eh Toma Que buen mas tío bro Ay Ostia Ostia me ha reventao Bueno en medio Buena Como se nota ahi el busto verbal Oye Estas ultimo eh Aunque parezca algo estupido Pero estas ultimo Oye nene Pero dejame el bust tío Ese jugar Jajaja Medio Toma Oye Ese puto prion que acaba de meter ese tipo Ayuda Ayuda Repito Auxilio Tranquilo estoy en porteria Medio Medio Ostia No se si yo eh Oye 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 Pero porque voy a intentar de luego voy yo voy yo Porque me pensaba que te vas a tirar No es gol 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 Oye Mi cuerposito Osea Osea A uno me matan Y el otro me tropea con el col Y yo me dice dale Y luego dice voy yo Y estoy pepando Me han reventao el culito eh La dejo derecha Venga me ha finito Y quita el partido por decimo quinta vez Que tu puedes Vale, vale atento Oh Ojo Oh Oh Medio, medio Medio? Si, si, si Un pie, un pie el ultimo Un pie el ultimo Un pie el ultimo Goal Y para que dure mas el video Que bien La opción que le he pegado a ese Se lo he vuelto eh Por opciones que te han dado a ti eh Encima me he hecho como un doble de reset raro Oye, no les pase cuando van a 150 de ping No, no me pasa No, no me pasa Ok Dale 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 Perdón, perdón A ver, a ver A ver, a ver Me estáis tocando la polla Que meto un puñetazo de los dos Y os hundo vamos Y a ti Ryan primero Que te reviento el talín Ya te digo yo Que dos pa uno no nos ganas Ni de coña Como que no Mira el tio ese de wifi Eh wifi Uno pa tres Te la paso Uhhh Uno pa cada brazo No te problema No, no, no A ver Este mide es como 1,70 eh Solo te digo eso 1,76 O 77 Vaya puto enanito Tu un 80 Me sacas 4 centímetros Tonto 4 centímetros Imaginate en el tamaño de la polla Es algo eh 4 centímetros Pero si es como el puto Taj Mahal Bueno A ver Pero 4 centímetros Pero tienes el Taj Mahal ahí abajo Lo mío 3 centímetros Y te llamo furia española Que problema tienes Oye, oye de verdad El diablo Allá voy Diablo manito Y ese pase el diablo Toma Medio Hostia Toma Oye no hay nadie Tienes uno ahí eh Psycho Bueno vas tú Bro no te rías bro Oye pero que es esto Pues un directo totalmente humilde Y nos respetamos No tengo gusto eh Ayudarme por favor ¿Estás bien bro? A ver Le vas a dar Con dificultades pero nada No tengo boost No tengo boost Oh he llegado Motherfucker Son of a bitch A ti toma Oye 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 no no te lo juro O sea En mi pantalla estoy haciendo un dribble todo bueno Ostias Faking Faking No la verdad que quería hacer una cosilla raruna Toma Pues ya pase bro Por favor mete eso Porque es que te echo un cara Me di Uy No es que me pensaba que tenia flip la verdad Pero a quien se la pasa? Es plato de mierda Oye 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 Nooo Nooo Eres muy mierder eh Perdón perdón Dale pa Toma toma Es que me cago en su cuerpo tío Oye me han pegado me cago en tu puta La tengo yo La tengo yo La tengo yo He matado a uno sin mirar En cara En cara me decí Medio 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 En cara me decí Que puta mierda de musti Perdón 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 Oye te has pasao No no estoy Ay que puta mierda de musti tu Me estas contando tío Me estas contando tío Toma toma Bidol Psycho Que hombre Oye Una polla Tengo cero Que vamos cero cero Vos me da medio Que me quito el partido Vas mi de bol Eso es derecha Y no llego Oye es izquierda eh creo Ah bueno pues eso Nene Si 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 Oye No puedo dar mas Vamos Yo que se Por ahí No te la daba No no ma Toma no ma Toma no ma Oh no viene Oh es chido una vuelta de tractor Si la verdad es que un poco Oye y me matan tío Amor ha sido Si quieren entrar en petaco bienvenido Oye Oye No me entro No 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 me hago menos mal Menos mal Y este tío Se me ha escapado La mopeo la mopeo Ahí pop Ahí nene bodando ahí Con el arrow lamentable No tenia voz No tenia voz En mi defensa no tenia voz Perdón Perdón Soy como Vaya Alfa es 24 Igualito bro Toma Bueno no hay nadie Hago fake Pre preset Mid ¡Hasta la próxima! Venga va, mete, que te lo empujo Buena bomb bro, no me lo esperaba la verdad Vale mira, tengo 20 de boost, pero es que soy portero Venga, venga, tienes mierda Porque puedo con todo Porque puedo con todo Piqueas? Ay, he hecho el flip Toma, no toma boost Ojo Casi, por poco bro Open net bro Piqueas, Raimundo Piqueas, que mentiro bro He fallado boost Nooo No, tenemos un troll en el equipo, la verdad No, nada, nada La verdad que tenemos un pedazo de troll en el equipo La verdad, tenemos un troll Oh my god, tío Oh my god, tío Y nos empatan, tío Bueno, deja a la derecha, va, que finiquito el partido Tengo justificación, tengo justificación No podemos ganar tan fácil el torneo, la verdad Claro, es verdad, es verdad Eso es como que muy boring Venga, va Ya esta, he piqueado Oye, donde vas nene, que te he visto, donde vas Donde vas Mira, mira, mira nene, mira nene Mira domina, mira como venia Mira como venia Me ha reventado por tanto Stay H Me venia a matar tu Mira a la derecha, que vuelvo a finiquitar el partido Yo voy a estar izquierda sin link Toma, toma Si Hostia, se me ha ido un poquito Tento igual Ahí esta, que bien Y me das otra, claro que si Esa es, y ahora voy yo Es que se la ha comido No me lo esperaba Toma Ray Espérate que esta la patate Ahí Arriba, arriba No, no, me pegan Hostia La popeo, la popeo Vamos nene, piquea por favor Ando, que estaba cambiando No, espera, estoy esperando el bus La puedo mantener eh Toma Tengo bus Ya yo no llevo ya ¿Tu? Si Mi medio Perdo Si, ya no Si A mi, otra Ah, estoy muy low pero si Si, si Si Alta, a ti Me han matado hijo de la puta No No No, tío El tío Está bien, el tío saca puntas No pasa nada Primera Primera victoria de la final A ver, nene Puede ser que De verdad Esto pasa cuando nene gritte Se pone en serio bro Izquierda, izquierda Pero puede ser que no hayas metido ningún gol nene Como a derecha A ti Mi comentario Mi comentario Mi comentario Hostia, oye que mete un gol pero en propio Casi mete un gol Casi mete un gol al menos Bueno, coño Ella estuvo cerca, eh Es el paso del árbol gilipollas, chum Soy un gilipolli Soy un gilipolli Ay dios mio, oye no me pegas Alcanza pa Vaya Yo Hostia, me como el palo Un momento, gracias Mejor que hayas No pasa nada, no pasa nada Nene, yo confío en que metes un gol Mira, esa es tu oportunidad Mira, te lo he intentado hasta empujar Oye, de verdad O sea, porque a mi me bloquean todo Oye, oye, quítate, quítate No tengo gusto 26, bro Puntos No llevo No va, entro Pa' allá ¿Qué tío? ¿Para ti? Para mi Ah, lo he intentado Nos fuimos Se ha ganado en el suprime A ver, si no ha metido un gol complicado Hostia, que se me complica No llevas Ya Ay, se me mete, que buena Que golazo Que golazo propia No hay portero, eh, bro Si, si Eso han dicho antes en el gol anterior Oye, oye, oye Perdón, perdón, perdón Me estás haciendo sentir muy triste Y cuando me pongo triste Me caliento Hostia, cuidado, eh Si, mira Saco el prime, eh Toma El prime, eh Vaya pase de mierda, la verdad, eh Saiko ¿Cómo que Saiko? ¡Pero que va gol en propioazo! Deberías de haber hecho un backflip Y poner en el título Que nene se mete un Saiko Si, si, si Ya está, ya estoy en mi momento de youtuber de éxito Si, pero sigue sin subir un puto video Alta, alta Alta, alta Alta y me la saco Dale, dale, bro Sácatela Si, si, claro Que buen pase, bro Claro De nada, bro Míralo, que chistoso El dene creativo, eh El más creativo de todos Hombre, míralo Se saca... Se saca... No, se saca... Se saca cada Saiko No iba a dejar de marcar ¿Qué has querido hacer? ¿Qué has querido hacer, bro? Pegarte pa' que no marcases Vale, bro Me estoy poniendo muy triste, eh Es que te lo juro que voy a mirar si han marcado un gol o no, eh Toma, medio Mira esto ¿Qué haces aquí? A Ray se lo han cargado No pasa nada, pero ya... ¡Ay! No llego Otra, bro Eso, gol No, 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 no Son malos, son malos No, gol, no, gol No, 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 no... No, yo Confía Ay, me he quedado tan cerca, ya lo de tan lejos No... Eso sí que gol Hala, hala, ha piqueado, eh Eso sí que gol Pero, ¿qué hace Nene Crear y mienta por su boost? También me lo has piqué He confiado, he confiado en ti He confiado en ti He confiado en ti Mira esa mierda, mira esa mierda Mira esa mierda, eh No puede ser esto, eh Vamos a perder, bro Tranquilo, bro Ah, faking Faking ¿Estás bien, bro? Claro, claro, estoy faking ¿Estás bien, bro? Hostia ¿Pero qué es eso, nene? No, sí, claro Ahora Venga, Stake ¿Pero cómo que? Venga, Stake Psycho, eh Oye, ¿puedes dejar de intentar hacer un Psycho cuando no sabes ni meter un gol de Open? Es más pesado el con los Psychos que yo con los Pogos, eh Oye, que vamos a perder, stop trolling, bro What am I watching? ¿Pero qué es eso? Lo he intentado, eh, Psycho Pero, ¿tú para qué? ¿Qué pudo estás jugando, tío? Joder, izquierda, Ray Mira, esto es hecha Complicado ¿Te va a gol? No va a gol Espera, montamos esto, ¿no? Venga, va Sí Sí, facilito, bro Sí, albor, estáis cero ¿Viene? Oye, viene Espera Espera, espera Espera, espera ¿Otra portería, bro? No, confía, bro Confía, bro No, confío, no confío ¿Cómo voy a confiar? I'm cooking, I'm cooking No, yo no cooking I'm cooking, I'm cooking Atento, eh, si la pasas medio, meto gol Toma Hostia, vaya puto gol Oye, vamos a go, Psycho Claro, lo dice Ray y yo confío ¿Sabes? Oye Es que... Cuidado, tú ya, tú ya no tengo voz Hostia Aquí a mí me lo has dicho cuando yo he tirado pa'lante, ¿sabes? Aquí había faltado código ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene pa'lante? No me lo puedo creer, tío Vamos a tener que jugar otro partido Vamos ahí, qué bonito Qué duro, tío Esquí a la izquierda, bro Mira, descuento uno, descuento uno Confía Venga, va Esto es como el mar de Bolivia, ¿eh? ¿Puedes? Dale, una Dame pa' atrás He's reading them He's reading you like a book, bro What the fuck? 1v1 Yo no estudio, bro Matalo Oye, que... Que hayas rushado como mono que es A ver, tú también estabas a 50 metros de él Una cosa no he quitado la otra No, no, bro, mira Lo he ficheado ¿La pongo derecha? Toma, bro Me pegan, no me pegues Mierda Oye, pero ¿por qué has sido por mi bus de medio pedazo tonto? Oye, oye, oye Yo he chicheado, bro Es mío, es mío Vale, saqué la amistad, bro Venga, va Eres muy lento, eh Y tú, tonto Llega tu fucking speed flick No, no puedo Mira esto Vamos a ver, ¿qué haces? Nos me ha dado reset, bro Un mierda Un mierda Ah, yo no tengo esto, pero no Toma ¿Estás recordando? ¿N? ¿Tu primer gol? Tengo a vos No sé nada, bro No, va, veinte segundos, dos goles Es un sueño No, yo confío, eh Nada, que speed soy, eh ¿Cómo me han reventado? Dios ya O sea, ¿cómo le doy a la bola y después me voy a un pene? No sé, no sé Voy a hacer un follow un poquito a la derecha A ver cómo sale esto Es pinch, es pinch, es take, mira No, no ¿Puedes? ¿Otra? Es que me persiguen, me persiguen ¿Vale, medio? Ya no ¿Sí? Ah, era buena, loco No le dieron No hay boost, bro, ni cuidado Yo no he sido, eh ¿Medio, medio? No llego Hostias No, vamos a tener que jugar otra Oye, oye, oye Ya meto yo, anda esto Porque me he tenido hasta la polla, tú Venga, vale, va Claro, claro, claro Lucky shot Vaya golazo, eh Hostias Vaya golazo Vaya golazo Los que meto todos los días, bro Y no me lo puedo creer Y perdemos igual Vaya golazo Vaya golazo Vaya golazo Vaya golazo, punto Vaya golazo Oh my god Qué duro Bueno, da Último partido de la final He metido un golazo Y luego, te lo juro Luego, te lo juro Voy a recortar Voy a mirar Y voy a ver si has metido a un god en todo el torneo, eh, nene Lo he metido en segunda ronda, bro Claro, claro Tengo que verlo ¿Tú, nene? A ver, me daría ganar el torneo, eh También te digo Sí, a ver Sí, a ver Se va a ganar, bro Ahí está Ahí está Sí ¿Sí? ¿La mete, nene? ¡Eso! ¡El primer gol! ¡El primer gol! Se los ha dicho Yo, yo Yo dejo lo mejor para el final, bro Qué buen gol, míralo Ha parado, se ha hecho el otro Igualmente, se ha quedado ahí enganchado en el palo Y me lo ha parado Gol de matador, eh Gol de... Killer del área Gol de nueve, eh Toma ¿Has deis pinch? A ver, si la tiras otra vez para adelante La verdad que no, eh Es que vi a la patate Vi a la patate volar Y me asusté Me puse nervioso Toma, toma Toma, toma No, no, no Oye, todos que me estáis viendo Seguidme, ¿no? ¿Me habéis seguido en Twitch? Bueno, bueno, en YouTube No tengo boost ¿Ese no cuenta? Sí, sí, cuenta, hombre Ahora ya no tengo que hacer el recuento, al menos Ojo Hostia, qué mierda ¿Tú? ¿N en medio? ¿Sí? ¿Cómo que toma tú? ¡Vaya piedra! Tu puta madre, ¿no? Le he un peado, le he un peado Oye Está rico, ¿no? ¿No el boost? Hombre, claro que sí Como tu mami Oye Perdón, perdón Es que se lo has dejado, huevo Esto ¡Pah! ¡Ay, qué bueno que pudo ser y no fue! ¡Oye! Dale ¡Ojo! ¡No! 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 Tu puta madre Pensaba que andía a Pace con el palo, la verdad No, yo también En verdad se la paraba el nene, eh Oye, oye, vamos uno a uno, eh No puede ser ¿Tú ya nene? Te la llevas Me ha robado el bus Da igual, pero llegas, bro No, no tengo bus, bro Yo no tengo bus tampoco, eh Madre, se la ha regalado No, menos mal Caramelito Derecha, derecha, Ray Pinch Oh Ay, que pena, le he dado con las ruedas, creo, tío Oye, también te digo, vamos a meter uno de margen al menos, eh Oye, ya Ok, pero el gusto es mío ¿Si otra? Si, que si, que si Ya te he visto motivado ¿Ogo? También tengo acá Oh ¿N? ¿Dónde estás? Yo estoy detrás de ti, bro ¿Qué haces ahí? Eh, detrás de ti, bro ¿Me diga? ¿Si? Esa es muy buena, eh Esa es golazo ¿Mampeo? 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 ¿Tapo? ¿Si? No estoy ahí Mira esto Mira esto Sí, medio, medio, medio Venga, medio, medio ¿Cómo he podido? Ah, tío, sabe muy fuerte Ah, tío, sabe muy fuerte Vale, reset Debajo, bro Yo estoy atrás del todo también Dale, dale Entra, tú, 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 nene Tú, 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 tú Marta ya Bien Dos minutos, eh Hay que meter uno al menos Un pie al último ¿Piqueas? Es mi momento ¿Poca uno? Sí ¡Que malo soy! No tenía el reset también Te digo, what the fuck Vaya puto malo, eh Pero que no tenía el reset He hecho backfit y no me ha hecho Oh, try speaking Cero ¿Nene? ¿Medio? Sí, sí Sí Sí, nene, sí Sí, sí Qué rico, qué rico Sí, sí, sí ¿Qué pasa, Torres? Canje de 2000 puntos Un saludo, Ducarioti Guapetón Un saludo, Ducas Se llama Ducas, un saludo, guapo Derecha, bro, finiquito esto Venga, va, para ti que va ¡Oh! ¿Nene? Yo no creo que llegue, eh Pero lo intento Sí llego, sí llego Claro que sí, claro que sí Claro que sí Cuento, aunque Oye, aquí nene Último partido se está sacando, eh Ahora sí Yo lo he dicho, yo lo he dicho Me lo voy a tomar en serio, bro Me lo voy a tomar en serio, bro La voy a izquierda, izquierda Array Perdón, estaba NPC mode ¿Sí? ¿Otra? A la mierda He intentado Pasa nada, mira que fake Te asusta Mira, se lo come, se lo come Se lo come Atento No tengo boost, eh Atento Psycho Psycho Oye, déjame hacer un psycho, pedazo de hibipollas Perdón, perdón Tranquilo, bro Es un juego No, es mi vida, tío Ay, no me ha dado Oye, mira, mira esto Adiós Oye, que se ha tirado Sí, lo miramos Patata, me cago en tu puta Perdón Estaba rico, eh, Ray Mucho Hostia Oye, pero porque no tengo portero Tienes que media Me pongo media ¿Eh? ¿Me pongo media? Yo me estoy quedando sin boost ya, eh Yo ya no llego Puah, justo había esto el flip Son semis, no, esto es la final A ver A ver A ver Vale R Espera Sí, arriba, arriba, Lumpo ¿Cómo? Lumpi, Lumpi Ah, mierda Tampoco teníamos boost A ver si me la pasan Para hacerme un psycho, no No, las patas No, por gusto Claro Se la para Pero bueno Mete otro Mete otro Que bien Mipi Mipi Claro que sí, papá Vamos Espera El último partido de todos The Nenem Creative De nada, bro Venga, va, deja a la derecha que finiquito A ver si sabes Dale, dale, finiquito, papá Madre, vaya piedra, tú La putísima ¿Tú has dicho derecha? Toma Sí, sí Bien, aplaudimos Aplaudimos, por favor Este torneo hay que aplaudir, veo Vamos, 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 vamos Bien Vamos a comprobar que sea Supersonic el torneo al menos, ¿no? Sí, sí, sí Bien He cumplido, eh, bro Yo te lo he dicho en el último partido Me voy a mipi Bien jugado, chavales, bien jugado Ha sido top, eh, creo este torneo Yo creo que ha sido muy top Yo creo que ha sido muy top